Cuando tenemos que intervenir en actos relacionados con la cultura, siempre recordamos al inmortal héroe cubano y hombre universal José Martín, que con profundo humanismo decía que hay que ser cultos para ser libres y que la cultura es una actividad propia del ser humano. Nosotros, desde este pequeño pedazo de suelo como es piñas, de gente tan digna, coincidimos con tan insigne patriota e intelectual, porque creemos que los que enseñan siembran. Enseñar es una actividad propia de los maestros y de los modeladores de conducta u orientadores hacia metas donde se avizora el progreso y la superación de los pueblos, como consecuencia precisamente de los cambios y las transformaciones. Y los libros, nuestros libros, como los del escritor cubano José Antonio Quintana García, enseñan y conducen a que procedamos con humanismo y que seamos consecuentes con las aspiraciones fundamental y estrictamente colectivas. Por eso, reitero mi saludo a todos los presentes y les pido comedidamente que le brindemos un sonoro aplauso al distinguido visitante. Que en esta noche nos viene a entregar otro de sus libros, que con el título Rocafuerte y la libertad de Cuba, de amplio contenido histórico y patriótico, está justificadamente relacionado con nuestra realidad nacional, con nuestra historia y vinculado estrechamente al sentir independentista que se viene manteniendo desde hace muchos siglos. Cuba es una tierra ejemplar. Cuba realmente es un ejemplo. Cuba nos ha dado muestras en la práctica de lo que significa la lucha de un pueblo por su libertad, que la sigue construyendo pese a todas sus vicisitudes. Y Bolívar, el inmortal Simón Bolívar, que siempre soñó con construir y fortificar la Gran Colombia, incluyendo a las cinco naciones, entre ellas nuestra patria y el Ecuador, ya se preocupó de buscar la independencia de Cuba y reconoció que en dicha isla había la necesidad de luchar para salir de las ataduras a las que estaban condenados los pueblos subyugados, incluidos los nuestros, de nuestra América Latina. Permítanme, en mi condición, de alguien que se considera por ideología humanista y vinculado a la política por el sentimiento social y del servicio colectivo, que recuerde también en esta oportunidad el pensamiento del célebre Isaac Newton, que sostenía que todo se atrae, y Euclides que nos decía que ninguna cosa existe por casualidad. Y retrotraemos el pensamiento de estos ilustres hombres universales del pasado para empatarlos con lo que decía José Martín y con el pensamiento de Bolívar, y por eso justificamos nuestra presencia y por encima de aquello nuestra complacencia de estar en este acto, porque nos atrae de manera común una ideología de servicio. Y esa ideología de servicio tiene una causalidad, es decir, tiene una causa, que es el interés común de trabajar juntos, para buscar juntos la solución de los problemas colectivos, que sobre el individualismo se eleve el colectivismo, que sobre el interés particular se eleve el interés de todos, con ese idealismo y con esa visión, creo que compartimos esta noche y este acto. Bienvenido a Piñas, una vez más, distinguido escritor y amigo, bienvenidos a Piñas, todos los que somos piñacienses de nacimiento, de corazón, y mucho más, bienvenidos a este acto todos los presentes y todos los ausentes, que gracias a la magia de la tecnología, mañana podrán compartir con nosotros este evento tan importante para el acervo cultural de nuestra patria chica. Muchísimas gracias a todos y compartamos este acto y que realmente intervengan quienes sienten mucho más que la persona que está interviniendo en este momento, la ideología del servicio y la ideología de buscar el interés de todos. Muchas gracias.